Como round del joven Nico Vega y el joven Leo, vamos, muy bien, no hay más saludos, bien paradito, firme ahí, siempre sacando mano Para un lado, para otro lado Leo, eh, eso, bien largo Leo, bien largo, tratá de no bollear, bien largo, acostumbrate bien largo, mantén tu distancia, tranquilo Bien Nico, vos tenés más experiencia, para un lado, para otro lado, se lo hará más Nico Al cuerpo dale fuerte, a la boca, al estómago, a la costilla, pero no le pegue tanto en la cara, eso Levantá la guardia Nico, porque él te pega, acordate que no, no hay una bolsa que se va a quedar parada Respiramos por la nariz Leo, siempre Muy bien, lo estamos haciendo bien Leo, bárbaro Muy bien, muy bien Muy bien en la costilla, muy bien en la costilla ahí, un golpe espectacular Vamos Nico, eso, ahí está, ahí está Ojo bien abierto Nico, ojo bien abierto que él saca mano, no hay una bolsa Eso, al cuerpo, al cuerpo fuerte Nico, bien de costadito 40 segundos queda señores, muy, muy bien Break, 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 vamos, siga, siga, listo, vamos, listo, siga, 30 Bien, bien de costadito Leo, vamos, saque mano, saque mano, no dude, no es para dudar esto Eso, vamos Nico, 20, bien Eso, eso, listo, listo Nico, bárbaro, bárbaro Vamos Leo, siga, siga sacando Leo, siga sacando Eso, 10, 9, 8, 7, vamos Leo, 6, 5, izquierda primero Leo, izquierda primero, izquierda primero Leo 5, 4, 3, 2, 1, listo, saludo, muy bien señores, espectacular, muy bien